Llegamos a la premiere de Chaján Ya vi Chaján y la furia de los dioses y pues la película es entretenida, genial, tiene muchos elementos de los cómics, tiene algunos cameos y referencias muy importantes y le dieron la cija de Atlas una gran desarrollada a Billy Baxon para que al fin no dure de una vez Me encanta el desarrollo que tiene Billy Baxon en la película aunque se pudo extender un poco más con más profundidad sobre su miedo al abandono y su decisión después de cumplir 18 años Pero la película se dividió en darle tramas o más atención a sus hermanos como a Mary, como a Freddy, la historia de Billy Baxon quedó en un segundo plano por un momento pero al final vuelve otra vez su trama con la edición que él toma Se nota la calidad y el presupuesto que se aumentó en la fotografía, en el CGI, aunque a veces es cuestionable el CGI pero cumple, tiene buenos momentos y la batalla final es realmente increíble Le faltó un poco más de feeling que la primera película pero logra encontrar su camino y transmitir las emociones del protagonista Me entretuvo más que la primera película, estuvo correcta pero le faltó algo, algo, algo Es cierto que todo se mejoró pero como le faltó algo, no sé lo que es Algunos dicen que corazón pero yo sí sentí que tenía corazón y la película trataba de ser un poco más serio Ah, las villanas son realmente serias en todo momento y no hacen algún chiste ridículo, ni menos en la batalla Y realmente muestran que son realmente malas porque hay personas que realmente mueren en la película Y de una forma muy... horrible Aunque todo es censurado en un segundo plano porque aún se enfoca para niños Se enfoca para toda la familia Así que hay unas escenas que no son tan explícitas Cuando vean la película van a saber a qué me refiero Por lo general, aunque el foco central no fue Billy Batson sino compartido Y que por ahí por ahí se perdió un poco de la trama de Billy Logra engancharse, tiene corazón y logra madurar y crecer como un líder Y ahora hablemos de ese cameo que Warner Bros. reveló en Facebook La cuenta de Chazán y la cuenta de Eminem Algo que molestó al director porque literalmente mostraron el final de la historia Pero aún sabiendo de ese cameo, con su música reconocible y su bello rostro de Gal Gadot Fue increíble Muy random de cómo apareció allí, pero estuvo bacán A mí me gustó Y hay otro cameo que me gustó a mí Que es sobre la serie de Chazán, la antigua Pues aparece un personaje con su ropa, pero ya de viejito Un buen detalle de parte del director Que también el director apareció en la película Cuando una arpilla se lo lleva Y también su esposa Su esposa también apareció Ahora sí, pasemos a la escena post crédito Que son dos, muy importantes Que ese va a ser otro video para detallarlo un poco más Pero la primera se entendió más o menos de qué trataba No esperaba esos personajes que aparecieran Se nota que hay una conexión con Black Adam Con Peacemaker Y con un DCU ya construido Y temo por el reinicio que va a tener la película O todo DC Porque mencionan a dos grupos importantes Y Chazán está en uno de ellos Pero bueno, pasamos a la segunda post crédito Que me deja aún con la duda Porque no sé lo que va a pasar No sé cuál sería el plan de ese personaje Pero otra vez deja la puerta abierta Para una tercera parte ¿Llegará? Yo espero que sí Y que apoyen esa película en taquilla Porque es buena e entretenida No logra tener el corazón de la primera Pero tiene puntos a favores Como la calidad de la película y la historia Me he reído un poco Y son buenos chistes Que encajan muy bien Y su toque de terror No puede faltar eso Y eso fue todo Mis primeras impresiones Rápido sobre la película Ya luego voy a explayarme En las post créditos Y luego en las referencias Y cameos que hubo Que me encantaron Y no te olvides Déjame tu like Como en la cosa del pantano Suscríbete para un contenido Del mundo de DC Comics Y para en general Y pensar que esta película Es la última película Antes del reinicio Chazam Marzo 16 Solo en cines Jorga ¡Gracias! Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.